Te quería mostrar un poco de qué se trata el tema de lo que estamos haciendo las bobinas de inducción para vehículos. He estado haciendo algunos modelos y bueno, acá tengo la mesa de trabajo desordenada con los materiales y te quería mostrar un poco de qué se trata. Acá tengo las bobinas. Tengo estos tubitos, tubos de ensayo, que son estos que se compran estos tubos de ensayo. Se compran acá en Neuquén, los conseguimos en Kimisur, también se pueden comprar por internet. Es preferible comprar con tapa de plástico, vienen con tapa de metal también, porque la de metal es de aluminio. Y bueno, nosotros como estamos jugando con el tema de los materiales, por ahí nos conviene en este caso que sea tapa de plástico. Entonces, por un lado tenemos el tubo de ensayo de botella PET. Y acá tengo las dos bobinas. Tengo una bobina que gira en el sentido horario y la otra que gira en el sentido antihorario. Como verás, tengo las dos bobinas. Y a esas bobinas les he puesto una manguera, manguera cristal, que se llama. Esta manguera que hemos conseguido en... Tengo acá esta manguera cristal que... 3x3 digo. Esta, como verás, tiene... Es de 3 milímetros del agujerito y 3 milímetros más con el grosor del tubo. Entonces esta es bastante gruesita que va a resistir un poco más si llega a haber temperatura dentro del motor o algo. Y nos pasa el cable que tenemos. Este alambre de cobre que hemos comprado en ZTEK. Lo hemos mandado a pedir de Buenos Aires. Este alambre es de 1,6 milímetros. A este cable lo he puesto, lo he nano cubierto y lo he puesto adentro de este tubo de este... Anguera. Esta manguera. Lo he pasado por adentro de esta manguera. Y lo pegué. Le hice un agujerito al tubo de ensayo. Y los enganché ahí adentro. Como ves, ahí adentro están enganchados. Y lo pegué con la gotita. Le mandé la gotita, que la gotita es un buen pegamento. Y después le mandé con la pistola de plástico. Con la pistola de plástico pegué el tubo teniendo cuidado de que quedara... El paso de que no tapar la manguera. Porque ahora voy a proceder a llenarlos. Estas mangueras. Con los nanomateriales. Ahora tengo la otra punta de la manguera. La otra punta de la manguera. Con el... Le queda un espacio. Y por ese espacio va a pasar los materiales líquidos. Entonces vamos a tener líquidos fluyendo. De esta manera voy a enroscar uno adentro del otro. Más o menos como en el gráfico. Y bueno, para que por un lado va a entrar la energía dentro de la bobina con el material magnético. Y se va a enrollar dentro de la bobina por fuera de la bobina de inducción radiante. Y vamos a tener la salida. Y de esta salida vamos a poder enchufar algo y extraer energía de la batería. Incrementando la capacidad inductiva de nuestras bobinas. Que van a influenciar en todo el sistema del motor. Y lo mismo con la otra. Tenemos la bobina radiante que va a atravesar. Va a salir de adentro y va a enrollarse por fuera de la bobina de inducción magnética. Para eso estoy preparando los dos materiales. Y te quería mostrar. Bueno, la alumina ya la conocemos. Este alumina que es el que hacemos con papel aluminio y cargador de celular. Bueno, algunos dicen que funciona mejor la parte que es la espumita y esto lo dejan para los capacitores. La parte del fondo y bueno, yo por ahora lo mezclo todo y bueno, a ver que sale. Y por otro lado tenemos, esto te quería mostrar. Acá tenemos este cargador ACDC adapter model GRSP 500 output 20 volt. 15 watts gasta. Y bueno, tengo 20 volt de un cargador grandecito. Y allá abajo no se ve, pero tengo también la bobina de inducción. El mini-gram. Enchufado. Y tengo acá el mismo reactor que estábamos haciendo el CH3, solo que directamente con un transformador de 20 volt. Ves que tengo la chapa de zinc, la chapa de cobre y de hierro, digo, y por el otro lado el otro barra de hierro. Entonces, entre estas dos se están generando un material inducido de hierro. Y acá lo tengo el coloide. Esto sería un coloide de hierro, solo que no son para consumir, son para electricidad. Y acá tenemos este nanomaterial de hierro, hierro y zinc, que tiene en este caso este, que es más naranjita. Y tengo por otro lado este, que es bien oscurito, este es el de Gans de Deuterio, que le dicen también. Porque, bueno, este está hecho con virulana, de la virulana para la cocina, de un lado. Antes tenía esto mismo. En vez de tener esta pieza de hierro y zinc, tenía la virulana enchufada. Y de este lado, bueno, la misma pieza de hierro. Ahora estoy reduciendo ese, y ya tengo un poco de este, que es más oscurito, como ves. Así que, bueno. Y por otro lado tenemos el del que ya te había hablado, este es el H3. El tritio, que lo tenemos ahí, recién lo acabo de destapar, en un reactor de zinc y cobre, nano cubierto. Y bueno, acá estoy extrayendo el carbono de este CH3 que tenía, y bueno, y ahora se está convirtiendo en hidrógeno 3. Bien. Y este H3, o tritio, que estamos creando, es a otros, en la fundación Quelle se les vuelve más oscurito, según he visto ahí los informes. Se les vuelve más oscuro, se oscurece el material, es más oscuro. Y bueno, pero lo cierto, que te puedo decir, es que es bastante sólido. Se pone bastante, mucho más pesado. Está mucho más pesado que cuando, que cuando recién lo puse en el reactor. Si te fijás, lo estoy corriendo y casi se mueve muy despacito, que se mueve. Tiene una consistencia mucho más pesada que cuando estaba en el CH3. Eso nos quiere, me quiere decir que ya está dando algo. Así que bueno, ahora voy a hacer las mezclas, por un lado tengo el... Como te dije, voy a hacer una mezcla, tengo por un lado, la magnética, la radiante, esta que gira para allá, esta es la que va a ir en el borne positivo, y esta en este caso le vamos a poner alumina. A la otra, a esta, que es la de la magnética, a esta le vamos a poner los superconductores magnéticos, que voy a hacer una mezcla del CH3 que te mostré, de este GANS oscuro y de este GANS más clarito. Lo otro que también podemos poner dentro de nuestros reactores de plasma. Como verás, acá tengo dos reactores. Uno, en este caso estoy haciendo una especie de CH3, porque tengo, por un lado tengo una chapa de cobre enal recubierto y por el otro lado tengo esta que es una chapa de galvanizado, que es una chapa de hierro, que tiene una, esta forrada, capa fina de zinc, entonces estoy haciendo una especie de CH3, fíjate como ya está alargando el color naranjita. Y bueno, si te fijas, a ver si lo puedo poner, se les hace una capa de una especie de grasa, de una grasitud, que se les hace arriba, acá tengo otra de alambre de cobre y bueno, y también tiene, si te fijas, tiene una, se le hace como una capa de un material viscoso en la superficie, que esos son los aminoácidos, que tiene carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Ese aminoácido tiene todo lo que tiene nuestro cuerpo. Ese cuando estamos haciendo, fíjate que en este también, en este tengo también esa capa, solo que mucho menos, porque este es el que permanece tapado, porque es el que estoy haciendo el H3, pero también en todos los reactores se va juntando algo. Y esto lo tengo, lo voy juntando en un frasco. Como verás, este frasco tiene esta agüita, tengo ahí QO2, que es el GANS que hacemos con cobre y cobre, un cobre enano recubierto y un cobre sin enano recubrir, entonces entre los dos crean una diferencia de potencial que genera ese GANS que ves ahí en el fondo, que es más verdecito, un verdecito clarito. Y bueno, ese GANS nos sirve como es un antiséptico y es algo antibacteriano, que inmuniza este recipiente de cualquier bacteria, cualquier bichito que se les pueda meter, porque los aminoácidos son un alimento, nosotros los podemos consumir. Pero además, cualquier otro organismo vivo los puede consumir, por eso es fácil que se echen a perder por esto, por contaminación orgánica de alguna bacteria, de algún bichito que se le meta y se empieza a comer los aminoácidos. Así que por eso es bueno ponerles un poco de QO2 o QO, alguno de los de óxido de cobre, que estos GANS van a hacer que nuestros aminoácidos se mantengan. Bueno, este aminoácido es ideal también para ponerlo dentro de nuestras bobinas y eso va a hacer que nuestras bobinas tengan una mayor conexión con nosotros, porque nuestra intención también va a tener una acción directa, nuestra intención o la intención del operario del vehículo va a tener una acción directa en el efecto de las bobinas. De esta manera, el vehículo va a tener una conexión, la conexión del aminoácido va a estar tanto en el vehículo como en nosotros y eso va a hacer que haya una conexión del vehículo y la persona y de esta forma la intención de la persona también va a manejar el vehículo, por eso es importante poner los aminoácidos. Luego, para ser más específico, podría estar nuestro ADN en el interior de estas bobinas, que puede ser una gota de sangre, un poco de saliva, un poco de piel, pero bueno, como yo no soy el que lo va a operar al vehículo, esta la estoy haciendo para otra persona, bueno, no le voy a poner mi ADN, solamente le voy a poner los aminoácidos, que estos aminoácidos van a hacer que esta conexión sea más probable, más posible de suceder. Así que bueno, voy a pasar a hacer la mezcla. Y acá tenemos las dos bobinas ahorradoras, cada una de ellas con su respectiva punta y su alambre de cobre nano recubierto, que además dentro de una manguera de cristal, manguerita cristal que usan para agua, en vehículos la pueden usar, esto se puede comprar en casas de, en casas que venden plásticos, gomas para vehículos, acá en Neuquén se consiguen maxi goma. Y esto que es un material que se llama termocontraíble. Este termocontraíble es un material que vos lo agarrás con el encendedor, lo ponemos y fijate que acá, en las puntas de acá se ve que yo le he puesto, bueno en esta no se ve porque ya lo recubrí más, pero en esta se ve un poquito más, ahí que está negrito, en esta punta también se puede ver que está negrito, bueno eso es termocontraíble. Y el termocontraíble nos va a ayudar primero a hacer un poquito más grueso el alambre de cobre y lo segundo que va a hacer es que nosotros acá, cuando la rellenamos y cuando la llenamos con el líquido, que le ponemos el líquido por acá y la vamos, la levantamos y va entrando el líquido de a poco, cuando ya está llena y lo cerramos le ponemos unas gotas de la gotita o de algún pegamento, así primero, para sellar la parte esa del alambre y la manguera y con el termocontraíble hacemos que primero que sea más grueso el alambre y segundo que pegue mejor la gotita, porque a la gotita le cuesta más pegar directamente al alambre, así que ahí cuando pegamos plástico con plástico nos conviene más y después terminamos de rellenar con la pistolita de calor. Acá tenemos nuestros aminoácidos como te había dicho y voy a hacer antes que nada la muestra, esto es así, este es un mate, como lo vemos un mate medio con poquita yerba, es lo que hay en esta época y bueno acá tengo una jeringa que la tengo con uso especial para esto y es importante lo otro que te iba a decir sobre los aminoácidos es que los conservemos en el mismo agua que tenían en el reactor, es decir que va a ser un agua un poquito salada del 1 al 3 al 10%, un 10% es exagerado como mucho, pero bueno al 10% de sal marina ese agua va a hacer que sea la reacción más rápida y bueno estos aminoácidos se van a generar todos en esa reacción se tienen que ver ahí los aminoácidos que son como unas cositas que flotan en el agua y en esos aminoácidos podemos hacerlo sin aminoácidos a estos a estos en particular, a estas bobinas ahorradoras en particular, pero bueno es importante que tengan los aminoácidos según mi perspectiva, según lo que pienso, por el tema de que va a tener una mejor interacción estas bobinas, las paredes se van a conectar mejor con nosotros y nos vamos a poder conectar mentalmente con el vehículo a través de estas bobinas, así que ahí me tomo un mate, que esta pava tiene plasma líquido además un poco adentro que he calentado y que bueno cada tanto me tomo unos plasma líquido calientes y lo importante de los aminoácidos es que hacen que nosotros podamos conectar el plasma líquido con nuestro cuerpo, de esta manera voy a tomar el mate un mate un mate saladito y el plasma líquido que tiene la pava ya va a estar con además va a tener los aminoácidos que esos van a hacer que pueda tener buena interacción con mi cuerpo, con nuestro cuerpo, así que respecto a eso, otra cosa les quería decir a los consumidores de Hormuz que van a tener que una buena posibilidad es que van a tener que hacerse GANS de alguna manera o bueno ver la forma de consumir, también se pueden conseguir por otros métodos los aminoácidos, pero bueno van a tener que ver la forma de consumir su oro monoatómico, su hormuz con aminoácidos, porque de esta manera los aminoácidos hacen que nosotros podamos asimilar bien, porque recordemos que el oro monoatómico es muy similar al plasma, al plasma líquido, los GANS de la fundación también generan quelle, también generan una especie de plasma en la sangre cuando lo consumimos y bueno para que esto tenga verdadera eficiencia, verdadero efecto en nuestros organismos es que sería óptimo que los todos, ahí lo he cerrado bien, sería óptimo que consumamos nuestro oro monoatómico con aminoácidos para de esta manera asimilar bien, así que yo acá estoy poniendo los aminoácidos en las a esta oscurita, recordá que le hice, le puse el GANS hice acá una mezcla con el GANS de Deuterio el GANS de CH3 el GANS de H3 que ya lo volvió a guardar y ahora le estoy poniendo aminoácidos está bueno que se pueda abrir porque así cualquier cosa que pase o también incluso si el conductor por ejemplo estamos armando un auto de carrera y queremos que el conductor tenga una mayor conexión psíquica bio psíquica va a ser esto porque va a tener psíquica siempre hay conexión psíquica con todas las cosas porque el poder mental atraviesa todo el universo pero además acá vamos a tener una conexión biológica si nosotros ponemos el ADN adentro que también puede ser el oro monoatómico el oro que hacemos el GANS de orina que hacemos el oro monoatómico con la orina también puede tener ADN no es que va a tener siempre hay que ver el tema de que en ese caso que le pongamos Hormuz de orina por ejemplo sería a esta que le podemos poner el Hormuz es magnético entonces y tiene un PH alcalino que también hace referencia a la parte magnética de la energía como estuvimos hablando en otros videos así que también está bueno que se pueda abrir por cualquier modificación que le esperamos hacer que vamos a combinar la mezcla tanto ponerle una gota de sangre de un conductor que quiera tener una conexión bio psíquica con su vehículo o bien que nosotros queramos modificar la mezcla que tenemos en nuestras super bobinas las super bobinas versión versión Keche Cristian Mario Pablo Antonio también recordemos a Antonio que es el que nos colaboró con el tema de la alumina nuestra alumina que le hemos echado a esta esta bobina radiante que bueno ahí se ve la bobina adentro que se envuelve como la mano derecha y esta tiene la otra bobina que ya no se ve se vuelve con la mano izquierda ahora bien acá tenemos las dos bobinas y tenemos los dos cables esta máquina es de 3x3 y el cable este tiene aproximadamente un metro ochenta y siete de largo y bueno uno noventa un poquito más por el tiene el alambre el alambre tiene un poquito más le estoy dejando de largo para después poner los conectores acá y de acá vamos a sacar corriente esta es la entrada estas para hacer la entrada y estas para hacer las salidas entonces ahora el temita es como envuelvo estas pues bien lo resolví de la siguiente manera voy a envolver la que es la manguera que sale de la bobina magnética la voy a envolver en la otra en la bobina radiante pero la voy a envolver en el sentido magnético también porque sale de la bobina magnética bien están esas dos formas o lo podemos envolver en el sentido horario o en el sentido antihorario bien entonces ya hice una que la envolví al revés envolví la la que sale de la bobina magnética la envolví como radiante alrededor de de la bobina radiante y bueno ahora voy a hacer una de la otra forma y voy a ver voy a probar la eficiencia de las dos si tengo la posibilidad pero creo que bueno es una materia de investigación que ver cuál de las dos formas funciona mejor así que bueno para envolverlas y acá tenemos nuestra bobina magnética radiante que tiene la parte la bobina de inducción radiante tiene envuelta la parte magnética en el sentido magnético y la bobina de inducción magnética tiene envuelto el alambre radiante que de paso está buena esta porque le podemos dar el momento angular de 36 grados o de 45 grados conectando los bornes y acá tenemos sus entradas y sus salidas y bien cómo lo vamos a conectar acá tenemos una bobina exterior esta vez que se ve clarito que es la bobina que esta que tiene enrollado por el exterior la parte de la alumina es la magnética porque tiene en el exterior la parte de alumina y esta es la radiante que tiene en el exterior la parte de el coloide de hierro entonces es muy fácil sabemos que la que tiene por afuera magnético es la radiante entonces la radiante va a ir en el borne positivo la de la gravitacional que conocen también va a ir en el borne positivo y la otra va a ir en el borne negativo y de acá vamos a poder sacar que acá tenemos vamos a tener que acordarnos bien que tenemos acá la carga negativa y de este lado en esta salida tenemos la carga positiva y bien cómo podemos conectarlo lo ideal sería conectarlo a algo del motor podemos conectar a continuación la parte negativa de este lado podemos conectarla el arranque del motor que sería al carburador la otra parte podemos tener el Magrav B2 este Magrav que tiene es unipolar es decir que le entra un solo polo en realidad este Magrav es inalámbrico pero muchos le han usado mira en este caso le puse bueno acá se me salió pero le puse unos imanes de neodimio para incrementar el potencial el campo gravitatorio que se genera en este dispositivo tanque de nafta y ya incrementa el potencial de la nafta y desde acá por un lado entra y por el otro lado sale a la puesta a tierra de atrás del motor eso va a incrementar la eficiencia de nuestro combustible la otra opción que te quería decir es que acá me conseguí estos estas son las puntas que son para enganchar los bornes de la batería y es mejor ponerle esto y enganchar directamente los tornillos que tienen los bornes de la batería porque así vamos a tener cero pérdida de electricidad porque si lo metes directamente en el borne con el cable así el borne puede quedar un poquito abierto y esto puede hacer que pierda una mínima cantidad de potencial eléctrico y esa pequeña múscula pérdida puede hacer que bueno en el caso de como vimos en el vídeo anterior perdí caballos de fuerza en la prueba y bueno puede haber sido porque lo puse así no más así que bueno una buena recomendación es esto ponerle estos dispositivos que van a hacer que tenga mejor conexión lo otro que te quería mostrar que ya estoy haciendo es esto acá tengo este es el plano del dispositivo de incremento de caballos de fuerza que me pasó Mario Alberto Navarro muchas gracias Mario este es el croquis como lo verás acá tengo una entrada una bobina tengo tres tubos y tengo una bobina que entra con alumina y por afuera le fluye otro que entra al siguiente y de esta forma solamente le entra a este que tiene hierro y después por afuera le va otro adentro del siguiente que tiene alumina y por afuera se conecta al negativo lo hicimos acá como lo verás eso es esto lo mismo acá entra el positivo tiene solamente entra y por afuera fíjate que acá no le sale nada en ninguno de los tres le sale nada por adentro estas dos son radiantes radiante radiante y de acá de afuera va al interior de la siguiente que tiene cáncer de euterio y CH3 que es hierro y por afuera también le sale otra a la siguiente que tiene alumina y desde acá afuera la bobina exterior se engancha a la batería y esto va ahí muy fácil y muy sencillo de conectar esto hay que ponerlo agarrarlo bien a la batería o algo así o también se puede poner en otro lugar y enchufar con unos cablecitos como te dije con estos mismos aparatitos lo enchufamos al borne y va a quedar ahí esto lo podemos poner en otro lugar y va a quedar que quede firme que no se vaya a estar moviendo con el movimiento del vehículo para seguir evolucionando y mejorando acá tengo mi versión de este dispositivo de incremento de caballos de fuerza en este caso tenemos que la entrada es esta la entrada en este caso como lo verás entra el borne la bobina radiante desde adentro de la radiante sale radiante y envuelve la bobina magnética que en este caso era esta del medio la bobina magnética envuelve la bobina magnética y desde acá va adentro de la siguiente bobina que tiene radiante así que tenemos radiante por afuera radiante por adentro radiante por afuera radiante por adentro y en este caso después tenemos en esta bobina magnética la magnética del centro ves que es magnética tenemos que sale una que envuelve por afuera a la radiante de un lado y otra que sale por afuera y envuelve a la radiante del otro lado y en sentido magnético como vemos magnética bueno esta radiante pero radiante magnética entonces de esta manera tenemos en todas está envolviéndolas el opuesto y de esta forma incrementando el potencial a ver si se ve si lo ves esta tiene ahí la luz de la lumina y esta tiene el gran oscurito de CH3 y bueno esta también tiene CH3 solo que no se le nota entonces esto tiene entrada esta es la entrada que pasa por el exterior de este pasa por el interior de la central y pasa por el exterior de la radiante entonces tenemos acá la entrada entrada magnética salida magnética entrada radiante salida radiante como lo ves ahora tengo esta ves que acá se le nota mejor el el GANS de la lumina entonces bueno esto sería lo mismo solo que para incrementar caballos de fuerza tenemos 3 en serie 3 en serie bueno y que además les ponemos la salida para que incrementen el potencial para hacer estas necesitamos el GANS la lumina coloide de hierro necesitamos el alambre de cobre que si no lo tenes podes conseguirlo en ZTEK o se compra en algunos lugares por mercado libre necesitamos el termocontraible como ves lo ves acá en las puntitas tiene termocontraible para reducir la pérdida de líquido que pueda haber bueno la gotita algún pegamento así pistola de calor cinta de aislar para fijar las partes estas y para fijar estas partes y acá cinta de aislar y los las terminales de los cables y los tubitos en el caso de que no consigas de que no se consigan también esto opcional también vienen de esta manguera esta manguera cristal que se consigue también vienen de estas mangueras vienen más gruesas que son como para los que usan las obras para medir el manguera nivel le dicen también que es para medir el nivel las obras y bueno de esta manguera viene de varios calibres viene una más gruesita y bueno también sale más económico sale un poco más barato de los tubos estos de PET puede conseguir más gruesa y lo puedes ir cortando te sale más barato pero vas a tener que conseguir más material por ahí para pegar para cerrarlo sellar lo que quede bien sellado o lo puedes agarrar puedes derretir el plástico y modelar el plástico modelar en las puntas y sellarlo con una pistola de calor bueno y le quiero agradecer a Mario Alberto Navarro que me pasó esta técnica para hacer las bobinas de incremento de caballos de fuerza le quiero agradecer a Fabián Andrea Correa que me está permitiendo subir estos videos en su casa desde su conexión a internet le quiero agradecer también a Antonio que nos pasó la lumina y bueno que también un poco nos brindó esta tecnología de hacer directamente los coloides con los cargadores muchas gracias por ver este video espero que te guste mucho que lo disfrutes que pronto estés haciendo y bueno ahí vamos a ver espero que estés bien hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo chau